Ante el tenso escenario que se vive en Europa y tomando en cuenta lo que ha sucedido con el tema del euro y cómo este colapso para muchos expertos y sobre todo economistas se ha generado entre otras cosas nada más porque se ha parado el tema del Nord Stream por un mantenimiento muchos empiezan a preocuparse con respecto a cuáles van a ser las próximas medidas que podrían tomar en Occidente para intentar contrarrestar lo que sería el sector energético ruso porque al final del día son sanciones y son acciones que terminan perjudicándoles a ellos mismos sobre todo en Europa es en esta situación y visto lo visto que Estados Unidos acaba de salir al frente a decir que ellos apoyan la decisión de Canadá de darle una mano en este caso a Alemania para el tema de enviarle la turbina y que pueda seguir en funcionamiento el Nord Stream una situación que se había complicado por el tema de las sanciones pero al hacer esto tanto Estados Unidos como la propia Unión Europea que han sido los dos que han salido al frente a decir que apoyan a Canadá realmente se está generando una tensión dentro de los propios aliados y es que este sería un directo mensaje a la administración de Volodymyr Zelensky el cual estaba en contra de lo que estaba haciendo Canadá así las cosas todavía se demuestra cierta división entre lo que es en este caso Ucrania un país que quiere ser parte en este caso de los aliados y obviamente del bloque de Occidente que para algunos diplomáticamente le ha dicho un no rotundo y una situación en la cual debería entender su lugar al presidente Volodymyr Zelensky antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación el portavoz del departamento de estado Ned Price anunció que Washington respalda absolutamente la decisión de Canadá con respecto de devolverle a Alemania la turbina que permite el funcionamiento nuevamente de uno de los ramales del Nord Stream que como sabemos está en el 40% de su funcionamiento debido a este pequeño problema en este panorama tan complicado muchos sobre todo expertos y economistas estaban comentando que el hecho de que se reduzca tanto el envío de gas de Rusia a Europa el hecho de que no haya una suerte de sustituto de reemplazo al gas ruso ha generado esta tensión sobre todo en materia económica con respecto a como se comentaba antes este 40% de probabilidad de recesión en Europa y también obviamente tenemos que comentar el hecho de la caída del euro de hecho a día de hoy en este momento mientras se está dando la noticia el dólar vale más que el euro es en este panorama que para muchos no tenía mucho sentido la postura con respecto sobre todo de en este caso Ucrania que de manos de Volodymyr Zelensky estaba muy en contra de lo que estaba haciendo Ucrania llamaron incluso a consultas incluso a representantes estadounidenses quejándose de lo que estaba haciendo en este caso Canadá pero claro si al final del día lo hacen precisamente para rescatar económicamente a uno de los aliados que encima está enviándole ayuda a Ucrania pues obviamente la situación se respondía sola para muchos es otro desacierto diplomático por parte en este caso de Volodymyr Zelensky y claro en esta situación no solamente iba a salir la Casa Blanca y no solamente iba a salir Ned Price a hablar al respecto ya que incluso hasta el portavoz de en este caso la Comisión Europea Johan Barck salió al frente a decir que la propia Unión Europea ve necesario realmente prepararse para cualquier eventualidad en el contexto de esta devolución que se estaba dando ya que le estaban apoyando claro ahora la situación ha cambiado bruscamente sobre todo para en este caso Ucrania porque precisamente los ucranianos quieren unirse a la Unión Europea claro si en esta situación te vas en contra de lo que dice incluso Bruselas pues no quedas muy bien parado y recordemos que en este momento Ucrania no es un país miembro tiene el rango en este caso de país candidato a unirse a la Unión Europea en el cual debería demostrar mediante sus mecánicas democráticas y mediante obviamente incluso sus posturas políticas que está dentro de este famoso espíritu europeo que busca sobre todo Bruselas a la hora de terminar uniendo a un país en específico a la Unión Europea entonces para muchos este ha sido una suerte de jalón de orejas y tal vez el primero y no último que le está ejecutando Washington y Bruselas a la administración de Volodymyr Zelensky para que entienda cuáles son las verdaderas prioridades en lo que está pasando y no esta por así decirlo disputa encarnizada en el cual no importa el precio que se está pagando con tal de atacar a tal o cual país que evidentemente en este caso deberíamos estar hablando de Rusia en un segundo punto igual de importante ya empiezan a salir diferentes aliados del sector energético ruso e incluso que traspasan no solamente los continentes sino están yendo más allá y precisamente uno de estos es en este caso el tema de los BRICS como sabemos dentro de los BRICS está obviamente Brasil como uno de los países miembro que hablando desde un sector y desde una situación totalmente económica le conviene ciertas jugadas estratégicas para poder seguir trabajando con Rusia o por qué no decirlo aprovechar el sector energético que otros países no están haciendo por esto Bolsonaro acaba de anunciar un acuerdo para comprar diésel de Rusia ahora llama la atención lo que ha dicho Bolsonaro porque demostraría por qué el sector energético ruso está haciendo una de las cartas tan fuertes que tiene Rusia en este caso para poder salir al frente y poder incluso sortear las sanciones que Occidente le está imponiendo de manera tan abrupta y es que el presidente brasileño Jair Bolsonaro acaba de anunciar que en este caso el principio de este acuerdo que se está llevando a cabo va a hacer que incluso el diésel sea más barato del que está disponible en estos momentos en Brasil así de contundente sería el nuevo tratado el nuevo acuerdo que se estaría llevando a cabo entre Rusia y en este caso Brasil lo cual también demostraría el compromiso que existe dentro de los BRICS desde un punto de vista económico con respecto a diferentes tratados, acuerdos y por qué no decirlo alguna situación que podría ir en contra de las propias sanciones de Occidente y de hecho Brasil sería uno de estos países que estaría por así decirlo ejecutando este tipo de acciones a pesar de que algunos ya hablan de que eventualmente podrían venirse ciertas represalias si cabe el término en esta situación el propio presidente brasileño decía que cuando fue a Rusia consiguió fertilizantes para el agronegocio como él lo llama y que ahora también estaba cerrando en este caso comprar el diésel por un precio muchísimo más barato y proveniente de Rusia esto también muchos expertos empiezan a preguntarse si tiene que ver o tiene contacto directo o impacto directo en las sanciones es decir si por ejemplo lo que hace Brasil comprándole haciendo este tipo de acuerdo a Rusia terminaría haciendo que por ejemplo Estados Unidos le imponga sanciones en este caso a Brasil de momento la respuesta corta sería que no ya que este es un tratado de nuevo comercial y que se estaría dando en la plataforma de los BRICS de hecho ya hace dos semanas Bolsonaro había hablado de esta posibilidad y también confirmó que el tema había sido debatido en conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin lo cual para algunos también era una suerte de espera a ver cómo reaccionaba la comunidad internacional con respecto a esta nueva acción que está tomando Brasil y como no ha visto cierto impedimento y obviamente también se ha analizado desde el punto de vista legal dentro del gabinete brasileño se ha tomado esta decisión en la cual habría que ver si es totalmente real lo que se dice incluso para algunos podría significar una locura poder traer desde Rusia este tipo de materia y que sea más barato que incluso en el propio Brasil en este momento significa que no solamente el precio del combustible es absolutamente más económico ya que incluso en este estaría el cargo del transporte sino que también se estaría dando cierta estabilidad energética a un país que si bien no tiene las mismas características de un eventual riesgo de crisis energética como si sucede por ejemplo en el sector o en los países de Europa también significa obviamente una suerte de poder mejorar el estilo de vida y también obviamente el mercado interno ante este escenario y tomando en cuenta las palabras del presidente brasileño ¿qué opinas tú? ¿acaso es tan difícil como dicen algunos quitarte esta entre comillas dependencia del sector energético ruso? ¿es realmente el sector energético ruso tan contundente que las sanciones le van y le vienen y simplemente no va a pasar absolutamente nada? ¿y qué desierto hay con respecto a que se podrían tomar represalias con los países que no respeten las sanciones? ¿al hacer esto Brasil no está respetando las sanciones? ¿o es que el tema de los BRICS realmente tiene tanta contundencia y por esto algunos otros países quieren unirse a él? déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el vídeo queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro vídeo recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima